Una intervención realizada junto a la Mesa Ni Una Menos, al Movimiento de Mujeres, que por primera vez tiene un espacio público cedido por el gobierno de la provincia para visibilizar a las víctimas de femicidios, en realidad en un recorte de tiempo, desde el 3 de junio del 2015 hasta este 3 de junio del 2019, pero que intenta también poner en el plano de lo simbólico estas batallas que tenemos contra las violencias machistas. Esto es una instalación artística, pero que a la vez tiene una instalación pedagógica que apunta a que quien visite la zona, sea vecino o que venga por este lugar, pueda también colaborar y formarse para identificar cuáles son esas violencias que muchas veces quedan al interior del espacio doméstico y que no tenemos claridad que estamos siendo víctimas de violencia o que nuestra vecina o nuestra hermana o un afecto está pasando por esta situación. Así que la contribución, a la par de las políticas públicas de atención a las víctimas, también intentamos darlo en este plano. ¿El recorte tiene que ver con el nacimiento del movimiento Ni Una Menos allá por el año 2015? Exactamente, fue una forma masiva que por primera vez en la Argentina hizo crítica a la situación que estaban atravesando las mujeres, víctimas justamente de la violencia machista, con un caso que se dio acá en Santa Fe, en Rufino, el de Chiara Páez, pero que a partir de ese momento permitió darle mayor trascendencia a las luchas, ya no solo por la no violencia contra las mujeres, sino por otras reivindicaciones que, como el año pasado, también atravesaron el derecho a decidir las mujeres. ¿Por qué se eligió este lugar? Este lugar es un predio del Ministerio de Desarrollo Social y también en el marco de lo simbólico hay algunas presencias importantes que intentamos nosotros logren de alguna manera equilibrar esas presencias que son violentas, equilibrar también esta otra mirada, la de las víctimas. Tiene que ver el monumento que está aquí cerca, el monumento de Carlos Monzón, por ahí ustedes estaban reclamando que lo quiten y bueno, es como que hicieron un contramonumento, un contramemorial aquí muy pegado a ese gran busto que hay aquí. Sí creemos que es importante que las víctimas estén acá, hay un homenaje a Alicia en uno de los paneles, Alicia Muñiz y a todas las compañeras que han sido víctimas de la violencia machista.